Estamos en concretar la entrevista porque estábamos con la coyuntura de la deliberación de este empresario Rancaguino. A ver, con harta entidad, con harta densidad, el informe del Contralor Bermúdez ayer y de la Contraloría respecto al caso Convenios. ¿Cuál es su principal conclusión después de lo que ha expuesto en la Comisión el Contralor General de la República? A ver, hay varias, pero sin duda aquí efectivamente, aunque no se quiera decir, existía un modo operandi. Porque si uno tiene cuatro o cinco seremías que en el fondo fraccionaban, por ejemplo, platas, si se tienen cuatro o cinco seremías que no tenían registro, que adelantaban las platas, estamos hablando de cientos de millones de pesos sin ningún contraste de haber llegado a las obras, yo creo que sí efectivamente hay un mecanismo. Yo no quiero decir que todo el mundo haya cometido un delito, pero sí por lo menos faltas a la ética. Entonces, aquí hay una línea conductora que obviamente se generó por diversas situaciones en términos de haber generado las condiciones, el medio ambiente, el caldo de cultivo, para que obviamente entraran los corruptos. El Contralor dice ayer que se trata de un sistema de asignación de dinero que viene de antes de esta administración. O sea, sí, obviamente la asignación directa, de hecho, siempre ha existido. Nosotros incluso queríamos que en parte fuera así para los gobernadores regionales, que es la segunda parte de la exposición del Contralor. Pero nadie quiere que en el fondo esto se transforme en discrecionalidad absoluta, donde hay fundaciones, por darles un ejemplo, para ir a la parte de los gobernadores, por ejemplo. En mi región se adelantaron cientos de millones de pesos para que se pintaran fachadas, pero nunca se terminó pintando ninguna fachada y se adelantaron todas las platas. Entonces, no era para eso la asignación directa. El Contralor efectivamente ha dicho que aquí hay un sistema que hay que corregir, es cierto, pero el sistema no justifica que la gente robe. O sea, yo puedo, es como si no sé, uno tiene una zapatería, deja a una persona a cargo de la caja y me digan, no, es que te robé porque estaba abierta, entonces, bueno, me diste la oportunidad. No es justificación, creo yo. Por otra parte, también el Contralor afirma que se han hecho proposiciones de cambios en la nueva ley de presupuesto, a la ley que se está tramitando, que van en el camino correcto, que él está de acuerdo con esos cambios. Sí, nosotros también. Yo también estoy de acuerdo, absolutamente. Son cosas que hizo este gobierno, pero que quiere, en el fondo, subsanar con esto. Por ejemplo, el que las fundaciones sean o tengan una cierta duración, que el objeto y el giro para impuestos internos sea acorde, ya no más, qué sé yo, la compra, no sé, o el arreglo de sillas para la plaza con venta de libros, que no tiene absolutamente nada que ver. En el fondo, es la oportunidad que tuvieron y lo hicieron. Bueno, ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo que hay que subsanarlas. Obviamente hay que tenerlas, hay que tener más puertas de garantía, hay que tener alguna clase de patrimonio también en algunos casos, porque el problema que nos encontramos hoy en día, y ahora van a empezar a surgir, esto en la opinión pública, es que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que había mil millones de pesos, 500 millones de pesos que no van a ser devueltos. Y cuando se vaya a pedirle a la gente que devuélvan, no va a haber ni volante de garantía, que por lo demás es un 5%, no es nada. Tampoco van a tener bienes las fundaciones, y por lo tanto no va a haber cómo, y esto se va a judicializar, y de aquí a 10 años más no va a haber sentencia. Entonces, la verdad es que es un sistema efectivamente que es corregible. Nosotros también como parlamentarios vamos a tener algunas cosas que nos parecen que no están incluidas en la propuesta de gobierno, y si nos parecen importantes, como por ejemplo, levantar el secreto bancario a las fundaciones que trabajen directamente, no a las personas, pero sí a las fundaciones que trabajen con el gobierno y que reciban plata de los más pobres para mejorar la calidad de vida. Usted dice, no todos necesariamente son delitos, pero sí hay por lo menos faltas a la ética. ¿Usted cree que esta manera de hacer las cosas, si no es un mecanismo, como dice usted, usted dice, esto no es un mecanismo, pero por lo menos aquí hay faltas a la ética, ¿esto dio paso a la corrupción? Sin duda. O sea, obviamente, la oportunidad hace al ladrón, y aquí se dieron efectivamente ciertas condiciones para que se diera la corrupción, para que se generara esto, y yo creo que aquí el problema es gravísimo, porque esto lo avisaron funcionarios, tuvieron meses pidiéndole a la ex subsecretaria saliente, obviamente, pero yo veo que todavía no existen responsabilidades políticas, administrativas de parte de este gobierno, de parte del ministro Montes, y en ese sentido, creo yo que tenemos que mejorar todo el sistema, pero sí también deben salir las personas que generaron también este problema. O sea, hay personas aquí que siguen, que miraron el techo en el fondo en términos de control, observaciones, y estas personas siguen absolutamente todas impunes trabajando en los ministerios. Diputado José Miguel Castro, el controlador reprocha al gobierno falta de control político. ¿En qué posición deja eso al ministro Montes? Yo creo que muy malo, muy malo, no solamente al ministro Montes, aquí recordemos que el consejo de auditoría, que es un consejo que lo tienen que llevar ministro, la gente de la DIPRES, la jefa de la DIPRES, no funcionó nunca en este gobierno, hasta el caso de democracia viva, o sea, aquí daba lo mismo, controlar o no controlar, y en ese sentido, el ministro Montes creo yo que la gran falla, yo realmente le creo al ministro que no haya sabido, pero cuando uno es jefe de un ministerio que mueve tanta plata, que mueve tantas cosas, que haya pasado bajo sus narices y no se haya enterado lo que pasaba en 15 seremías, porque yo entendería si fuera una, pero en 15 seremías, la verdad es que realmente su conducción deja bastante que desear, porque al parecer no fue capaz de controlar absolutamente nada. Esto no son errores administrativos, aquí hubo corrupción en muchas seremías, hay muchos seremis que siguen en sus puestos quizás, hay mucha gente administrativa que sigue en sus puestos, y tampoco ha sido capaz de removerla, entonces yo digo, ¿hasta cuándo el ministro Montes, en el fondo, no toma acciones más duras? ¿Acciones más duras? ¿Usted cree que el ministro tiene que renunciar? Yo, es lo que yo hubiera hecho, por lo menos yo lo he dicho en varias entrevistas, lo que yo hubiera hecho es darme cuenta que nadie me fue leal, que nadie fue capaz de avisarme esto, que se me ocultó en el fondo durante un tiempo esto, y si yo en el fondo no tengo la confianza en mi equipo, o ellos no me dan confianza a mí, la verdad es que bueno, cuando hay todo un sistema malo, una sola persona no creo que lo vaya a cambiar, a menos que resetea absolutamente todo, y no hemos visto al ministro haciendo eso. En la UDI están pidiendo la renuncia del ministro Montes, de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso, de Javiera Martínez como directora del presupuesto, de todos los seremis de vivienda, ¿da para eso? O sea, yo cuando vi el caso, me acuerdo del caso Cabal, en ese momento, si mal no recuerdo, la presidenta Bachelet mueve a todo su gabinete, estamos hablando del gabinete entero, aquí nosotros estamos diciendo a las personas que estuvieron, de alguna u otra forma involucradas, o tuvieron poder de firma, o bajaron los estándares, en el caso de Javiera Martínez, o sea, ella bajó de dos años que tenían que tener las fundaciones, la bajó a cero, a cero, o sea, da lo mismo, les dijo, y por oficio también, se le dice parte de este gobierno, oiga, ¿sabe qué? No me informe más de las rendiciones de plata, por otro lado, se permiten los fraccionamientos de plata, la verdad es que hoy en día la DIPRES ha pasado prácticamente a ser simplemente un ente que timbra, solamente timbra y da el pase, y entonces se permitió todo esto, yo creo que sí, efectivamente, hay responsabilidades políticas que nos han tomado, y en cuanto a Miguel Crispi, es prácticamente, para que la gente lo entienda, es prácticamente un ministro, el jefe del segundo piso, y obviamente esta persona cuando se enteró por un rumor, dice, antes nos había dicho que había sido por la prensa, después me hizo un rumor, él se comunica con la subsecretaria, que salió obviamente, y a mí me cuesta creer, realmente me cuesta creer, que no hayan conversado esto, cuando tenía todos los antecedentes la subsecretaria, y le dice, hay un rumor de esto, ¿cómo es posible siendo del mismo partido? Todos son revolución democrática, ¿cómo no es capaz de decirle, oiga, sabe que estamos en esto? Me cuesta creerlo, pero bueno, son decisiones que tendrá que tomar el presidente, nosotros simplemente lo que estamos haciendo, es decirle, para tratar de mejorar el sistema, nosotros estamos dispuestos a cambiar todas las leyes, a cambiar absolutamente todo, pero también tengan, y pongan de su parte, y no digan solamente que van a meter todo bajo la alfombra, caiga quien caiga, frases de andi elocuentes, pero no se tomen medidas políticas serias. El diputado José Miguel Castro, presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, esta mañana en Teletreza Radio, diputado, muchísimas gracias por la gentileza.